Buenas tardes, bienvenidos. Veo muchas caras repetidas respecto de la conferencia de la pasada semana en el Real Oso del Autorio de Madrid, con lo cual es una auténtica satisfacción el interés que estéis mostrando, aunque los que estáis aquí de nuevo tendréis que oír de nuevo repetidamente también las palabras que dirigí a la audiencia, como es normal, dado que estamos reinaugurando el ciclo de conferencias. Bien, como saben, este año 2020 se cumplen 150 años de la creación del Instituto Geográfico Nacional. El instituto fue creado el 12 de septiembre de 1870 como organismo dependiente de la dirección de estadística del Ministerio de Fomento, del entonces Ministerio de Fomento, que también se llamaba así por aquel entonces. A lo largo de su siglo y medio de historia ha experimentado, como es normal, un montón de cambios y transformaciones en las que sus competencias, siempre y todas las instituciones, pues se han ido variando notablemente, cediendo en ocasiones estas competencias al hacerse con una envergadura muy considerable, dando lugar a organismos especializados para poderlas ejercer. Y de hecho, pues conocerán, pues hablarán de instituciones tan conocidas como el Instituto Nacional de Estadística, o la Dirección General de Catastro, el Centro Español de Meteorología, la Agencia Estatal de Meteorología, son, digamos, hijos de esta casa. Seguramente habrán visto que tenemos un logotipo, un logotipo que tiene asociado un lema que reza tu mundo, nuestra referencia. Pero debemos así aludir a la tarea fundamental del Instituto Geográfico Nacional en la observación, medición, análisis y representación de nuestro mundo, tanto del planeta Tierra como de su espacio circundante. Pues bien, con motivo de esta efeméride, del aniversario, hay previsto un calendario de actos, actos y eventos que, entre ellas, pues se cuenta con el ciclo de conferencias que vamos a iniciar aquí, el segundo programa del ciclo de conferencias, con mucha satisfacción, sobre su historia y sus actividades. El ciclo comprende 17 conferencias, repartido en dos programas que se van a ejecutar de forma paralela en el Real Observatorio de Madrid y en la sede central del Instituto Geográfico, que es la que estamos hoy aquí. Un primer programa, que ya se ha iniciado, revisa monográficamente la historia de la astronomía y es, lógicamente, en el Real Observatorio de Madrid. Observatorio que, formando parte hoy, desde hace mucho tiempo, del Instituto Geográfico Nacional, cuenta con una aún más centenaria historia, puesto que fue creado en 1790. Y el segundo programa que vamos a iniciar hoy aquí pretende difundir las múltiples facetas de actividad del Instituto Geográfico, astronomía, geofísica, geodesia, cartografía, observación del territorio, geomática, etc. Inugramos este segundo programa del ciclo con una conferencia muy atractiva, la evolución del posicionamiento, una historia de superación. A cargo de Barzalino Valdez Perro de Vargas, que es un experto geodesta, que cuenta con una muy larga e intensa experiencia, que, además, es el jefe de área de geodesia del Instituto Geográfico Nacional. Me acompaña a mi izquierda, Francisco Javier González Matesanz, subdirector general de geodesia y cartografía, quien nos va a hacer una breve alusión al desarrollo de la geodesia del IGN y nos presentar a nuestro ponente. Por favor, Javier. ¿Se puede hacer discretamente sin hacer mucho ruido con el micrófono? Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un verdadero placer la presentar a Barzalino y estar tan bien acompañado en esta mesa. Como todos ustedes sabrán, el posicionamiento está intimísimamente ligado a la geodesia. La geodesia, la definición más común que todos conocemos, es la ciencia que define la forma en las dimensiones de nuestro planeta Tierra y su campo de gravedad asociado. Incluso esta definición la solemos extender a otros planetas y otros cuerpos celestes. La geodesia en realidad lo que viene a responder es a una inquietud humana, que es dónde estoy, cuál es mi posición, cuál es mi orientación, es decir, a qué tengo la derecha, a qué tengo la izquierda y cuánto tiempo voy a tardar, a qué distancia tengo que recorrer. Y esa inquietud prácticamente la tenemos intacta desde que empezamos a caminar seguidos en este planeta. Esto, por supuesto, esto de una forma muy, muy simplificada y seguro que bastante incorrecta. En efecto, lo que hace la geodesia es proporcionar la métrica al territorio y hace de facilitador para que todos obtengamos nuestra posición. Ese facilitador es lo que denominamos realizar el sistema de referencia, de lo cual habla Marcelino. De hecho, está tremendamente imbricado con la astronomía. La astronomía es tremendamente parecida e incluso hay una mezcla entre las dos cosas y es lo que tradicionalmente hemos llamado astronomía de posición o astronomía geodésica, que es posicionarse a través de las estrellas, que además es el origen de cualquier regia geodésica. Hoy en día, seguimos exactamente igual que hace cuatro mil años. Seguimos obteniendo nuestra posición a través de las estrellas mediante técnicas muchísimo más elaboradas, con una interferometría larga base y, de hecho, conocer las posiciones de las cosas, inferimos la nuestra, damos luego mejor posición a las cosas y así. Es un bucle infinito en el que es imposible saber qué fue antes, si el huevo o la gallina. Esta métrica y la capacidad de posicionar es lo que ha permitido el desarrollo de innumerables cosas a lo largo de la historia de la humanidad, como puede ser la propia cartografía, cualquier infraestructura de obra civil, sea una carretera, sea un enlace de telecomunicaciones, sea un ferrocarril, sea un trasvase de agua, materializar el nivel medio de los mares, pues no nos olvidemos que posicionarnos, tradicionalmente el ser humano, vamos caminando por el horizonte local, es decir, el suelo, el piso y la componente vertical en la que nos movemos. Solemos separar cognitivamente esas dos partes. La componente de altura también es tremendamente importante y lo definimos, nuestra cabeza percibe que el mar es el origen cero de esta parte. Por supuesto, las posiciones de las órbitas de satélites, ahora mismo, todos con un teléfono móvil somos capaces de obtener posición, gracias a que conocemos, la posición de los satélites y, al contrario, vamos mejorando la posición de los satélites en ese bucle infinito que es comentado del huevo, del huevo o la gallina. Bien, pues todo esto es gracias a la geodesia que viene desde hace 150 años en esta casa de manera totalmente silenciosa haciendo una labor enorme no tanto para nosotros sino también para la sociedad, por supuesto. De hecho, por geodesia han pasado todas las grandes figuras científico-técnicas de esta casa y no en vano nuestro director fundador era geodesta y nuestro director actual también. Luego, tiene mucho de importante. Bien, pues esto que llamamos en términos de la administración nuestro mandato legal fundacional, nuestra competencia imperativa nuclear que también se pudo decir, en el caso del área de geodesia que está liderada por Marcino Valdés, se dedican a cosas tan increíbles como la determinación del movimiento de los continentes. no nos olvidemos que todos los seres humanos tenemos en la cabeza que las coordenadas no cambian. Mentira. Nos movemos más o menos dos centímetros todos los años en dirección norte-este o oeste, perdón dicho, por el propio movimiento de las placas. La gente de geodesia está acostumbrada a trabajar con esto que llamamos sistemas dinámicos y eso hace posible que todo lo que queramos materializar sobre un territorio y replantear sea posible a través de la geodesia y al revés también podemos abstraer. ¿Qué quiere decir abstraer? Quiere decir que si tengo que hacer una cartografía o tengo que hacer una imagen de satélite estoy abstrayendo la realidad del territorio en algo concreto. Aparte de todo eso, geodesia está haciendo cosas tan impresionantes como dar soporte al coche autónomo, a la agricultura de precisión, de hecho llevamos 20 años haciendo vehículos autónomos con muy poca dinámica que son los tractores, maquinaria de obra civil, etc. Ha reorientado la red geodésica hacia temas de cambio climático, de hecho estamos instalando una estación en la Antártida, un auténtico laboratorio de cambio climático, somos capaces de medir el nivel del mar con estaciones permanentes GPS, GNSS, el nivel de nieve, la humedad del suelo y lo estamos haciendo. Somos capaces de determinar el vapor de agua en la atmósfera y así conseguir que las predicciones meteorológicas casi casi dupliquen su calidad, determinamos la ionosfera muy relacionado con la velocidad del cambio climático y sobre todo como todo buen funcionario decimos que somos garante y tutela del interés público y en este caso geodesia se ha ocupado de garantizar la secuencia entre todos los sistemas de referencia de toda la historia hasta el momento de hoy y eso nos permite hacer cosas como por ejemplo localizar lo de trémulas las concesiones de hidrocarburos que se hicieron en los años 50 y años 60 en un sistema de referencia muy alejado del que tenemos ahora es decir geodesia se encarga de soportar todo lo que está correteando sobre el territorio todo lo que es capaz de posicionarse sobre el territorio y toda esta grata carga de responsabilidad la lleva a cuestas don Marcino Valdés el jefe de área de geodesia Marcelino actualmente es el jefe de área de geodesia lleva trabajando más de 20 años en estas técnicas está especializadísimo en la parte de GNSS sistemas de posicionamiento por satélite del cual GPS es una parte es ingeniero técnico en tomografía por la Universidad Politécnica de Valencia en el año 94 ingeniero en geodesia y cartografía por la Universidad Politécnica de Valencia en el 97 y diploma de estudios avanzados de doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid aparte de todo esto es profesor asociado en la facultad de ciencias geológicas de la Universidad Complutense de Madrid y la conferencia de hoy es la evolución del posicionamiento una historia de superación en la que se pretende hacer un pequeño repaso histórico a todas estas metodologías que se han ido empleando con tan buena fe en esta casa y es un auténtico placer escuchar cuando quieras Muchas gracias Javier antes de comenzar me gustaría simplemente agradecer a los organizadores conferenciantes y colaboradores de este ciclo tan interesante que creo que tan atractivo y pienso que suscitará el que repitan ustedes a venir a esta sede o al regalo de los autores de Madrid y a escucharlas porque de verdad merece mucho la pena y sin más muchas gracias y eso lo estoy muy bien Muy bien Buenas tardes Hay un ruido de fondo ¿no? Buenas tardes Bien Antes que nada quiero expresarles que es para mí muy especial tener esta ocasión de participar en este ciclo de conferencias que celebra nada más y nada menos que el 150 cumpleaños del Instituto Escrático Nacional una casa en la que llevo trabajando ya 20 años y espero que sean muchos más Antes que nada me gustaría explicarles a qué me dedico Yo soy geodesta y me dedico a la geodesia La geodesia intenta estudiar el planeta Tierra en función de cuáles son sus formas y sus dimensiones y además sus variaciones en el tiempo que como ha dicho mi compañero créanme que varía Para cumplir este fin podemos decir que generalmente lo que hacemos es calcular posiciones de puntos en la superficie terrestre Para hacer esto somos unos verdaderos expertos tanto en los métodos del posicionamiento como en los instrumentos que se utilizan como en los sistemas de referencia geodésicos en los que hay que expresar las posiciones las coordenadas La geodesia no es muy conocida pero como me ha dicho mi compañero créanme no había cartografía no habría catastro no habría grandes obras públicas y no se lanzarían cohetes ni veríamos satélites Es más yo ahora mismo cuando salga quizás toque buscar una gasolinera con mi navegador pues no lo podría hacer si no hubiera geodesia Teniendo en cuenta a lo que me dedico y teniendo en cuenta que estamos aquí para celebrar una efeméride histórica me ha parecido adecuado que el tema de mi charla tratase sobre la evolución del posicionamiento es decir lo que voy a hacer es un pequeño repaso histórico de cuáles han sido los instrumentos las metodologías lo que hemos sabido en cada momento en la historia de la forma de la tierra para poder hacer este posicionamiento También intentaré al menos posicionarse al menos posicionarse respecto del oasis más cercano para poder saciar su sed Esta es una aplicación crítica del posicionamiento hay muchas más hay fines militares cartografía para conocer el territorio o como he dicho antes simplemente para buscar un restaurante pues también necesitaría posicionarme yo cuando estudio todas las aplicaciones posibles en el posicionamiento las puedo englobar en dos focos principales las que se ocupan principalmente de la rapidez en obtener la posición en detrimento de su precisión lo que llamaría aplicaciones de navegación y hay otro grupo en el que no tienen prisa en conocer la posición pero lo que quieren es obtener la posición más precisa posible en este caso estaríamos hablando de aplicaciones geodésicas o geodesia Antes de continuar quisiera hacer una aclaración sobre la importancia de los sistemas de referencia en geodesia y para ello se lo voy a ilustrar con un ejemplo imagínense que yo quisiera indicar a una de las personas del público les podría decir la persona es la que está en la tercera fila cuarta columna ustedes se pondrían a contar se pondrían a mirar pero esperen un momento ¿qué son filas? ¿qué son columnas? ¿desde dónde se cuentan las filas? ¿desde dónde se cuentan las columnas? es decir para que ustedes y yo nos entendamos tenemos que tener un sistema de referencia convenido un sistema de referencia básicamente es un origen y un sistema de ejes y una unidad de medida en el ejemplo que os he puesto la medida serían las butacas pues bien cuando más preciso y mejor esté definido este sistema de referencia geodésico mejor estarán definidas las posiciones hagamos otro ejemplo en un ámbito más amplio donde está Tintín en el desierto ¿qué tipo de posicionamiento necesita Tintín? Tintín lo que necesita es un posicionamiento de tipo relativo regional lo que necesita es ¿hacia dónde ando? anda hacia aquella montaña y cuando llegue a ella anda hacia la izquierda durante otra jornada más ¿de acuerdo? eso es un posicionamiento relativo y regional pero del posicionamiento que nos ocupamos en esta charla es del posicionamiento terrestre es decir respecto del conjunto de la Tierra y cuando pensamos en el conjunto de la Tierra ¿cuál puede ser su origen? parece lógico pensar que el origen de ese sistema de referencia sea el centro de la Tierra ¿y qué ejes tengo? parece lógico pensar que hay un eje bien definido el eje de rotación de la Tierra si tengo ese eje ese centro bien puedo trazar planos perpendiculares al eje de rotación los paralelos puedo trazar planos que contengan al eje de rotación los meridianos y ven ya tengo como una malla ya puedo definir coordenadas dentro de él realmente hoy en día dada la precisión con la que medimos ya lo veremos ni siquiera nos vale en el centro de la Tierra ni el eje de rotación porque sabemos que no son suficientemente estables en realidad hoy en día nuestra referencia fija para colocar los sistemas de referencia está muy muy lejos lo más lejos posible son los cuásares fuentes extragalácticas que se observan con una técnica que se llama interferometría de muy larga base pues bien estos cuásares colocan los sistemas celestes y respecto a los sistemas celestes colocamos los sistemas de referencia geodésicos pues bien vamos a empezar nuestra historia ¿cómo empieza todo esto del posicionamiento? pensemos por ejemplo en la prehistoria las hordas de homínidos ¿necesitarían posicionarse? yo creo que sí además no eran nómadas tendrían que recordar dónde estaban los búfalos dónde estaba la fruta dónde estaba el agua en época de sequía bien ¿y cómo se posicionarían estas hordas? bueno voy a poner otro ejemplo un poquito más reciente 1700 años antes de Cristo Abraham salió de Babilonia y llegó a Palestina ¿cómo llegó? ¿cómo se posicionaba? bien en ese caso yo creo que lo que hacía era un posicionamiento de tipo regional lo que conocía eran referencias que eran accidentes geográficos no sé unas montañas una sierra un río un vado y a partir de ello ellos reconstruían su ruta y entonces en esa época tan antigua ¿hay algún precedente que veamos algún avance en el posicionamiento? pues sí sí lo hay recuerden por ejemplo las ruinas de Stonehenge en Inglaterra ese círculo de Menires pues están orientados están orientados a los solsticios estas ruinas tienen entre don Bill y 3.000 años antes de Cristo y ya esto nos dice que había un conocimiento de la astronomía una observación de los astros y esto es el principio del posicionamiento otro ejemplo las pirámides de Egipto como 2.500 años antes de Cristo muchas de ellas están perfectamente orientadas en la línea norte-sur esto también requiere un conocimiento de los astros y una observación meticulosa y estos son los precedentes no sé si fue en tiempo de los egipcios pero lo que sí sabemos es que en tiempo de la civilización babilonia como 1.000 años antes de Cristo ya se conocía el primer instrumento de posicionamiento de la historia y además el más sencillo ese instrumento se llamaba el gnomon el gnomon era muy muy útil y tenía tres aplicaciones principales para empezar puede servir de reloj un gnomon no es nada menos que un reloj de sol porque un gnomon consiste en un máster y un plano en el que observamos cómo cambia la sombra del sol respecto de él otra utilidad que tiene el gnomon si lo observas bien durante todo el día la sombra el lado más corto te marca la línea norte-sur la línea meridiana te sirve para orientar ya es casi un instrumento de posición pero es que además si observas el mismo gnomon en puntos de diferente latitud la relación entre la sombra al mediodía y la altura del mástil te da la diferencia de latitud en dos puntos lo que ya lo convierte en un verdadero instrumento de posición observa diferencias de latitudes nada más y nada menos veremos qué importante va a ser el gnomon el gnomon y la historia de la geodesia a continuación en todo caso los primeros precedentes donde vemos que ha habido un verdadero avance en el posicionamiento terrestre lo encontramos en la navegación sobre todo en la navegación marítima pero no cualquier navegación porque hay un tipo de navegación marítima que se hace costeando o de cabotaje esto sería un caso de posicionamiento relativo regional como dije antes pero el problema viene cuando te alejas de la costa cuando solo tienes el firmamento y la lámina de mar entonces ¿dónde estás? ¿cómo te posicionas? pues bien los primeros pueblos que conocemos que ya navegaban por los mares fueron los antiguos pueblos polinesios entre 3.000 y 1.500 años antes de Cristo en esa época habitaron las islas de la Polinesia ¿y cómo lo hacían? bueno pues estos pueblos polinesios suponemos que ya conocían el comportamiento de los astros también podían utilizar las corrientes los vientos o la fauna que se encontraban en sus movimientos incluso los patrones de interferencia de las olas de las diferentes islas y atolones además los antiguos pueblos polinesios tenían otra faceta que les hacía triunfar en esto del posicionamiento y esta era que se pasaban los conocimientos de unas generaciones a otras esto lo hacían o bien contando historias incluso cantando canciones se me olvidaba otra importante novedad que tienen estos pueblos polinesios es que tenían una primera cartografía que se llama los mapas de palos donde representaban con palos atados como el de la figura las posiciones de las islas y la dirección de las corrientes bien pero volvamos de las antípodas y volvamos a nuestro entorno más cercano ¿cuál es el primer precedente de navegación marítima de altura en nuestro entorno más cercano? esto ocurre en el Mediterráneo los primeros son los pueblos fenicios entre 500 y 1200 años antes de Cristo los pueblos fenicios ya navegaban de noche los pueblos fenicios conocían la estrella polar la osa menor fíjense que exploraciones hacían que incluso llegaron a atravesar las columnas de Hércules el estrecho de Gibraltar y navegar por el océano Atlántico los fenicios también usaban para orientarse las corrientes incluso usaban las aves que veían en sus travesías o incluso ellos mismos llevaban aves en momentos adecuados para poder que les hubiera de referencia su dirección de vuelo a los fenicios les sucedieron en el dominio del arte del posicionamiento en la navegación los griegos en el Mediterráneo también los pueblos griegos desarrollaron mucho más la navegación perfeccionaron las embarcaciones y lo más importante es que tenían un conocimiento mucho más profundo de los astros y de su movimiento otra novedad que que incorporan los griegos es que ya usaban cartas para recordar las rutas en un naufragio que se produjo al lado de la isla de Antiquítera en la época griega se ha encontrado una máquina el llamado mecanismo de Antiquítera se trata de un mecanismo de engranajes que parece ser que puede predecir las posiciones de los astros los eclipses o las diferentes épocas griegas como las épocas de las olimpiadas bien al haberse encontrado en un naufragio yo me pregunto ¿no sería esta a lo mejor la primera máquina del posicionamiento? quizás no lo era pero al menos lo que demuestra es que los griegos tenían un gran conocimiento de los astros pero los griegos no solo brillaron en la navegación sobre todo sobre todo brillaron porque fueron los primeros que tuvieron un enfoque digamos científico respecto a la forma de la tierra qué forma tiene qué tamaño tiene y es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad ya en el siglo VI antes de Cristo estaba extendida la idea por los pueblos griegos de que la tierra era una esfera y se abandonaba el modelo anterior de tierra plana quizás ellos conocían que la tierra era esférica mirando los eclipses lunares donde observamos la sombra de la tierra sobre la luna quizás esa fuera la forma en que lo intuyeron en cualquier caso lo más importante que hicieron no es sólo que pensasen que ya era esférica la tierra sino que se atrevieron a medir su radio así el método que utilizaron para medir el radio es un método muy curioso que empieza a utilizarse en el siglo III antes de Cristo y se repite con los mismos fundamentos hasta el siglo XVIII es el método de medición del arco del meridiano la primera medición de arco de meridiano de la historia la realiza Eratóstenes de Cirene allá por el año 250 a.C. la medición de arco de meridiano consiste en lo siguiente si yo de una circunferencia conozco la distancia de un arco y el ángulo que lo sustiende puedo encontrar el radio a partir de estos valores para medir la distancia pues es muy sencillo puedes usar diferentes métodos pero bueno a las malas lo podías hacer hasta pasos el problema es para determinar el ángulo ¿cómo determinas ese ángulo? ¿recuerdan el Nommon? medía diferencias de latitud pues esa es la respuesta lo que puedes hacer es utilizar en un mismo meridiano que es donde han medido la distancia diferentes mediciones de Nommon de relación entre altura de mástil y sombra tendrás diferencias de latitud y esta es la manera pues bien como decía Eratóstenes fue el primero en determinarlo para ello pueden ver la figura lo hizo entre las ciudades de Alejandría en la desembocadura del Nilo y la ciudad de Siena no la ciudad italiana una ciudad que existía en el sur en el Nilo y Eratóstenes además aportó una nueva genialidad aparte de determinar y estimar la distancia por el tiempo que tardaban las caravanas en recorrer esa distancia el ángulo lo determinó como decía utilizando una genialidad y es utilizar el siguiente hecho Siena se encuentra en el trópico de Cáncer y un día al año el solsticio de verano lo que ocurre es que el sol al mediodía culmina en el cénit y esto lo conocían muy bien porque era el único día del año donde se veían el fondo de los pozos pues ese mismo día Eratóstenes más al norte en Alejandría colocó su nómon y midió la relación entre la altura del mástil y la sombra y esta relación exactamente es la diferencia de longitudes entre Siena y Alejandría y así determinó el radio terrestre además fue muy afortunado y con todas estas estimaciones que dio un radio terrestre casi correcto se equivocó apenas en 200 kilómetros los griegos posteriormente realizaron más mediciones de arco de meridiano una de ellas por ejemplo la debemos a Posidonio allá por el año 100 a.C. Posidonio usó un método muy parecido pero tuvo menos fortuna y le salió un radio terrestre mucho menor que el actual le digo esto de Posidonio porque fue el radio terrestre que pasó perdurado a lo largo de la historia y veremos qué ocurrió con este radio en otra transparencia por otro lado los griegos no sólo llegaron a medir la tierra a medir el radio de la tierra sino que se propusieron representarla se propusieron representarla y en lo que se respecta al posicionamiento lo importante de esta representación es que crearon los primeros sistemas de referencia geodésicos el primero de ellos que se atribuía a representar el mundo conocido llamado ecúmene fue dice arco de mesina allá por el año 300 a.C. es el mapa que pueden ver de color crema en la parte superior y ya dibujó el primer meridiano y paralelo de referencia en este caso era el paralelo de rodas y el meridiano de rodas a este mapa le sucedió en importancia otro mapa el mapa de Eratóstenes sí Eratóstenes el mismo del radio pues este hizo un mapa pero hizo un mapa mucho más riguroso basándose en mediciones de nomo y además basándose en todas las expediciones griegas que conocía por ejemplo la expedición de Alejandro Magno y además introdujo una novedad en el sistema de referencia no solo dibujó el paralelo y el meridiano de rodas como ven en la figura aquí a mi izquierda sino que además el meridiano y el paralelo de rodas sino que además dibujó más meridianos y paralelos en la edad antigua si continuamos en la historia el siguiente precedente importante respecto al posicionamiento que encontramos lo encontramos en la época romana como al año 200 d.C. se trata de la geografía de Ptolomeo Ptolomeo hace mediciones de posiciones de los lugares más importantes de su mundo conocido y lo hace utilizando Nomon pero también otro nuevo instrumento el astrolabio además Ptolomeo hace una novedad en cuanto al sistema de referencia esta vez el paralelo de referencia ya no es el paralelo de rodas no es el ecuador el mismo que utilizamos hoy en día y el meridiano de referencia ya no está en mitad del mundo conocido en rodas una isla de Grecia sino que lo sitúa en las islas afortunadas nuestras islas canarias entonces el fin del mundo después de la edad antigua pues llegamos a la edad media y tardamos unos siglos en encontrar algún hito interesante respecto al posicionamiento y estos hitos los encontramos en el mundo árabe el mundo árabe brilló por el desarrollo de las matemáticas y de la trigonometría tan importante para el posicionamiento además perfeccionó muchos instrumentos como el astrolabio o el cuadrante que ya venía de la grimonsura romana para utilizar para medir alturas de estrellas pues bien personajes importantes del mundo árabe son por ejemplo Al-Barani que realizó un catálogo de las ciudades conocidas más importantes entonces y su posición que no tenía precedente anteriormente también destaca Al-Biruni Al-Biruni realizó otra medición de arco de meridiano que fue la más precisa hasta el momento estoy hablando del año 1000 esta medición del arco de meridiano la realizó en Bagdad y aportó una novedad en vez de usar un nomón lo que usó son las montañas como nomón que al ser más altas le proporcionaron mucha más precisión no podemos olvidar en el mundo árabe a los árabes de Al-Ándulus a nuestros compatriotas árabes de Al-Ándulus aquí podemos destacar a Berroes en la astronomía pero no olvidemos a Azaquiel Azaquiel incluso hizo una mejora del astrolabio y creó un nuevo instrumento llamado Azafea el siguiente precedente en la historia del posicionamiento importante lo encontramos mucho más lejos en el lejano oriente en China allá por el siglo XI y es el invento de la brújula las primeras brújulas consistían en como ven en la figura una placa de bronce sobre la que se situaba una cucharita con un material inmantado esta cucharita se orientaba en la línea norte-sur la brújula hubo que perfeccionarla con los años para que fuera apta para transportarla a la navegación marítima el invento era muy sencillo coger un balde de agua poner un corcho y sobre el corcho un material magnetizado la brújula posteriormente se fue perfeccionando a Europa llegó y se usó para navegación allá por el siglo XII quizás por la que nos contó el invento Marco Polo pues bien todos estos instrumentos la brújula el astrolabio el cuadrante fueron fundamentales para que llegara una gran época de la historia la época del renacimiento la época de las grandes exploraciones los primeros grandes exploradores eran los portugueses pero los portugueses rara vez se alejaban de la costa en sus expediciones el primero que se atrevió a desafiar verdaderamente al océano y navegar hacia el oeste como saben fue Cristóbal Colón Cristóbal Colón se atrevió a navegar hasta el oeste porque se basaba en una cartografía de un mapa de un tal Toscanelli italiano pues bien Toscanelli usó para hacer su cartografía el radio de Posidonio aquel radio equivocado y entonces pensaba que la tierra era más pequeña y él pensaba que donde encontró América estaría China y Japón menos mal que se encontró América si no no creo que hubieran vuelto con tantos meses de navegación bien les cuento esto de Colón porque Colón inaugura una gran época en la historia del posicionamiento que es la época de la navegación marítima veremos como más o menos con los mismos fundamentos han evolucionado los diferentes instrumentos desde finales del siglo XV hasta el siglo XVIII para navegar el método consiste en lo siguiente se llama echar el punto cuando quieres navegar por un lado estimas la distancia que has recorrido a través de la velocidad y la dirección que llevas a través del rumbo bien eso te permite marcar un punto en la carta por otro lado si eres capaz de medir la latitud y si es posible mucho más complicado la longitud puedes marcar otro punto ambos puntos deben coincidir vamos a ver cómo evolucionaron cada uno de los instrumentos que sirven para determinar cada uno de estos parámetros para empezar la distancia en época de Colón la distancia se determinaba por el método de la astilla el método de la astilla consiste en tirar unas astillas por prueba y esperar a que lleguen a popa y cronometarlo con un instrumento bueno un reloj de arena ellos lo llamaban ampolletas posteriormente se evolucionó a lo que se llama la corredera de barquilla era algo así parecido a una tabla que se tiraba a popa esta se frenaba y iba corriendo una amarra con nudos y así se determinaba también la velocidad nudos por eso la velocidad de los barcos la llamamos nudos por la corredera posteriormente mucho más tarde se inventó la corredera automática en cuanto a la dirección es muy sencillo se medía se medía con brújulas durante todos estos años las brújulas fueron cada vez más sofisticadas y al final del siglo XVIII incluso se corregía por declinación magnética en cuanto a la determinación de la latitud esto sufrió muchas mejoras muchas actualizaciones a lo largo de los siglos para empezar en la época de Colón se usaba o bien el cuadrante observando las alturas de los astros preferentemente la estrella polar o el sol o bien se usaba el astrolabio posteriormente se inventó lo que se llamaba la ballestilla un invento bastante genial que permitía bastante más precisión a la ballestilla le sucedió el cuadrante de Davis al cuadrante de Davis le sucedió el octógono de Hadley que este instrumento incorporaba un nonio lo que hacía mucho más precisa las mediciones y al octógono le sucedió el sextante instrumento que aún hoy en día tienen que llevar los barcos no pase que fallen los medios eléctricos electrónicos en cuanto a la longitud este es el problema más difícil de resolver y el que tardó más siglos en resolverse el problema de latitud o el problema del punto fijo lo llamaban era tan difícil de resolver que las potencias marítimas de estos siglos españoles ingleses holandeses ofrecían grandes sumas de dinero a quien lo supiese resolver los métodos que se ofrecieron variaban pero todos ellos se basan básicamente en lo mismo tú lo que tienes es que saber en un momento dado la hora solar de un sitio y de otro si la supieses podrías restarlas y eso es la diferencia de longitud entre estos dos lugares también puedes utilizar observar un fenómeno a la vez desde los dos lugares y entonces conocerían la hora solar de los dos lugares por ejemplo un método que se utilizó es observar un eclipse si se observa un eclipse y en un sitio sucede una hora y en otra otra sabiendo las horas solares que ha ocurrido puedes calcular la diferencia de longitud otro método que se propuso por Galileo fue el utilizar las lunas de Júpiter para determinar la longitud otro método que se utilizó se basaba en lo que se llamaba el método de distancias lunares por la posición relativa entre el sol y la luna se podía determinar con una serie de cálculos la longitud pero el método más sencillo consistía en algo tan simple como ¿por qué no traslado la hora con un reloj de dónde estoy a dónde vaya y al ver la diferencia de la hora que llevo del lugar de partida puedo saber la longitud la primera idea era transportar esa hora con ampolletas con relojes de arena pero imagínense en cuanto se dormía uno no le daban la vuelta a la ampolleta y ya se había perdido la hora se pensó en utilizar relojes de péndulo pero imagínense con esas tormentas en el mar los relojes de péndulo perdían su periodo y ya no eran útiles y al final quien resolvió este problema fue un tal John Harrison a finales del siglo XVIII inventando el llamado cronómetro de Harrison hecho por el cual se llevó de premio las 20.000 libras esterlinas que ofrecía la corona inglesa otra novedad importante para el posicionamiento que se da en la navegación es el uso de la proyección llamada de Mercator la proyección llamada de Mercator la ventaja que tiene es que es una proyección que conserva los ángulos eso que quiere decir que si tú navegas a un rumbo constante durante un periodo la línea que estás describiendo es en la carta una línea recta lo que hacían muy fácil los cálculos en la mar el problema es que esta línea recta no es la distancia más corta entre los dos puntos pero en distancias cortas ni importa posteriormente y al igual que nos pasaba con los griegos mientras que se desarrollaba el posicionamiento en la navegación a la vez se estaba desarrollando el posicionamiento en la geodesia y comienza la época de la geodesia moderna el primer precedente importante en esta historia de la geodesia moderna lo tenemos en los antiguos países bajos españoles en los países bajos españoles Carlos V mandó a hacer una cartografía y para hacer esa cartografía por primera vez se usó el método de triangulación el método de triangulación consiste básicamente en que hay una red de triángulos en la que mido todos los ángulos medir los ángulos no era muy difícil por entonces y solo tengo que medir una o unas pocas distancias medir distancias entonces era un problema muy grande esto ocurría en el siglo XVI el siguiente precedente que tenemos y que defienden algunos autores nada más es que posiblemente nuestro humanista Antonio de Nebrija realizó una medición de arco de meridiano en la vía de la plata también se dice que posiblemente un famoso navegante portugués Duarte Pacheco Preira determinó midió el arco de meridiano en el Brasil pero el que sabemos que sucedió a ciencia cierta fue la medición de arco de meridiano de Fernel en el siglo XVI en Francia y midió el arco entre París y Amiens más al norte lo que aportó como novedad Fernel en el siglo XVI es que para medir la distancia usó el número de vueltas que daba en la rueda de su carro lo que es una idea genial para entonces posteriormente y en el siglo XVII también debemos una medición de arco de meridiano a Norwood en Inglaterra este también aportó su genialidad en vez de usar un gnomon lo que usó son los campanillos de las iglesias que había entre York y Londres posteriormente y en el siglo XVI se realiza por primera vez la primera medición de arco de meridiano que podemos calificar como rigurosa y como científica esta se la debemos a Picard sucedió entre los años 1668 1669 las novedades que introdujo Picard es que para calcular la distancia por cierto volvió a repetir y a medir el arco de meridiano entre París y Amiens pues bien para medir la distancia usó el método de triangulación usando aparatos con anteojo para medir de ángulos y con retículo lo que era una novedad para entonces además para medir la altura de las estrellas y determinar la latitud lo que utilizó fue un cuadrante con tornillo micrométrico lo que lo hacía mucho más preciso este rayo de Picard el primero riguroso científicamente que podemos decir que podemos llamar fue importantísimo porque le sirvió a Newton para ratificar su leiso de la gravitación universal posteriormente a esta medición del arco de meridiano de Picard otros precedentes importantes que encontramos se dan también en Francia y se debe a una generación de geodestas la familia Cassini y lo que hicieron la familia Cassini fue extender el arco de meridiano de París a Mies hasta Dunkerque al norte y hasta la frontera con España al sur al realizar esta medición de arco meridiano se dieron cuenta de una cosa muy curiosa si yo determino el radio de la tierra con la parte de norte de este arco de meridiano no me sale lo mismo que con la parte sur a ver si es que va a ser que la tierra no es esférica y tiene otra forma y entonces empezaron las teorías una teoría afirmaba que la tierra era alargada por los polos esto lo defendía gente como parte de los miembros de la familia Cassini y también Descartes y otros decían que la tierra era un helisoide achatado por los polos a esta teoría se sumaban Newton se sumaba Higgins y además se apoyaba en medidas pendulares que se habían hecho en América del Sur y en París para deshacer esta controversia lo que se hizo es organizar una campaña geodésicas las organizaban los franceses una a un sitio de latitudes muy al norte muy extremas y otra cerca del Ecuador la latitud al norte fue a Laponia y la latitud cerca del Ecuador fue al antiguo virreinato de Nueva Granada el actual Ecuador entonces parte de España es por eso que en esta expedición participaron un jovencísimo Jorge Juan y Antonio Dulloa esta Jorge Juan como veremos más tarde es un personaje importantísimo en la historia de la astronomía y de la geodesia española bien el resultado de estas campañas fue que efectivamente la tierra es un helisoide la tierra es una figura aproximada que se parece más a un helisoide achatado por los polos posteriormente a esta campaña se sucedían las mediciones de arco de meridiano pero había un problema muy importante es que no había una unidad de longitud común es que no se podían comparar las mediciones y entonces en la época de la revolución francesa se profusieron los franceses el crear una medida de longitud común para todos los países y se inventó el metro el metro en principio se definió como la diezmillonésima parte de un cuarto de meridiano y para definirlo con exactitud era preciso hacer otra medición de arco de meridiano y saben qué arco de meridiano eligieron pues sí otra vez el de París pero esta vez se midió desde Dunkerque hasta Barcelona incluso posteriormente se extendió hasta la isla de Formentera en Baleares en esta campaña participaron los franceses Mechén y Delambre y también participaron ingenieros españoles como Planes Bueno incluso astrónomos como Chaix esta campaña estuvo llena de problemas porque el mismo Mechén francés acabó muriendo en Castellón de la Plana de Tifus luego cuando quisieron alargarlo por Aragó a Formentera estalló la Guerra de la Independencia en España y imagínense los problemas con los franceses De esta época quiero resaltar también otro navegante otro importante geodesta francés este es Bordat Bordat hizo grandes avances sobre todo en instrumentación percepcionando el teodolito con el llamado teodolito repetitivo también participó en la unión entre Greenwich y París pero anecdóticamente me gusta recordarle porque hizo una compañía a las Islas Canarias y en esa campaña donde la acompañaban los oficiales de la Armada Varela y Árguedas en esta campaña hizo una medición del teide una medición del teide por trigonometría y midiendo una base abajo y esta medición es casi tan precisa como la que estamos haciendo hoy en día es una medición excepcional y llegamos al siglo XIX y en el siglo XIX ¿qué nos encontramos? pues para empezar un gran perfeccionamiento de la instrumentación y se empieza el siglo volviendo a hacer lo mismo mediciones de arco de meridiano pero esta vez las mediciones de arco de meridiano no son para averiguar el radio de la Tierra porque ya sabemos que es un helisoide achatado son para determinar los semiejes del helisoide de la aproximación de la Tierra que hacemos con el helisoide semieje A y B o aplanamiento bien el más colosal de los arcos de meridiano medidos en toda la historia es el arco de estrube medido allá por 1860 este arco de estrube tiene 2820 kilómetros y se extiende desde la Aponia hasta la desembocadura del Danubio en el Mar Negro por Moldavia y por ahí bien aparte de estrube bien al medir el arco estrube produce un helisoide el helisoide de estrube se utilizó durante un tiempo en la cartografía española a la medición del arco de meridiano de estrube le suceden otros helisoides como el de Bessel el de Aire el de Clark en Estados Unidos Everest en la India y finalmente uno que también se utilizó en la cartografía española durante un tiempo el helisoide de Highford aunque este ya es de principio del siglo XX otra novedad muy importante para el posicionamiento en aquella época fue las reflexiones que hicieron Gauss y Listing sobre cuál es la mejor aproximación de figura de la Tierra preocupados por la medición de la altitud se dieron cuenta que la aproximación de la Tierra con un helisoide no es suficiente para la tercera coordenada la latitud porque entonces ocurriría que si utilizamos como referencia esa superficie las aguas no correrían de los sitios más altos a los más bajos sino que pasarían cosas raras entonces son Gauss y Listing lo que definen la idea que conocemos hoy como superficie referente a las altitudes que es el geoide el geoide ya saben aquella definición que utilizamos los geodestas de los oceanos y los mares conectados y prolongados por debajo de los continentes el geoide y la altitud en realidad son medidas de la gravedad y lo que estamos midiendo cuando decimos altitud es gravedad tanto es así que es en este siglo también cuando comienzan las primeras mediciones de la gravedad pero si este siglo es importante en el desarrollo y posicionamiento es sobre todo por un hecho por el desarrollo de la cartografía de los países de los mapas bases de los mapas topográficos nacionales los países por entonces al menos los más desarrollados para poder gestionar sus recursos y sus habitantes y su territorio necesitan cartografías precisas y entonces se lanzan a hacer estos proyectos pero para hacer la cartografía no la puedes hacer antes si no tienes una red geodésica o unos puntos con coordenadas precisas por el territorio y hay que hacer las redes geodésicas durante esta época los países trabajan como cada uno por su lado y no unen la geodésia por ejemplo el sistema de geodésico de referencia primero oficial en España tiene su origen en el datum Madrid se llama en el observatorio del retiro y es este punto el origen de la red imagínense el meridiano origen entonces era el meridiano de Madrid cada país iba un poco a lo suyo en este sentido hubo que esperar hasta 1884 a la llamada conferencia de Washington para que se pactase que el meridiano de origen para todos los países fuera el meridiano de Greenwich pero veamos lo que sucedió en España en aquella en España ya existía un mapa de mapa un proyecto de mapa topográfico nacional o mapa base de la época de Jorge Juan un proyecto de Jorge Juan de finales del siglo XVIII principio del XIX este proyecto se basaba en hacer una cartografía a unos 100.000 de todo el país desgraciadamente el convulso principio del siglo XIX español impidió que se llevara a cabo este proyecto tuvimos que esperar hasta el año 1843 que se creara la llamada comisión del mapa donde participaba el general Ibañez de Ibero para que comenzase el nuevo proyecto el mapa 150.000 inmediatamente empiezan los trabajos de planificación y desarrollo de la primera red geodésica española tanto es así que en el año 1858 se observa la base fundamental les he dicho que el medir distancias era lo más difícil entonces pues aquí en España se medió una base de 14 kilómetros en Madrid con una regla que se transportaba con ese método tan sencillo aún así fue una de las campañas geodésicas más importantes de la época y los más importantes científicos de la época acudieron para observar este hecho posteriormente se fundó el Instituto Escrático Nacional ya con la geodesia empezada en 1870 pero la red geodésica en sí y la observación de los ángulos entre la red geodésica se hizo entre los años en la década de los 70 del siglo XIX como ven aquí en la figura la primera base la red fundamental se basaba en una red de triángulos que seguían meridianos y paralelos como ven en la figura posteriormente esta red se unió con los países colindantes y esta especial mención la unión en el año 1879 con Argelia uniendo como ven en la figura con lados de 200 kilómetros esta campaña geodésica tuvo mucho éxito internacional recibió premios nuestro general Ibañez Cíbero incluso recibió el marquesado de Mulacén por esta hazaña posteriormente la regiodésica española de primer orden se acabó rellenando los huecos que dejan estos cuadriláteros y esto no se acabó finalmente hasta el año 1918 ven también en la fotografía la medición de la base de madridejos con la regla observándola con microscopios y así llegamos al siglo XX del siglo XX a la actualidad y qué podemos decir de esta época cuáles son los grandes logros que han influido en el posicionamiento para empezar el desarrollo de la electrónica esto ha sido fundamental la instrumentación es mucho más sencilla de utilizar y además incluso es más precisa imaginen por ejemplo los traductores de los teodolitos por otro lado un invento muy importante es la utilización de las ondas electromagnéticas para medir distancias lo que llamamos de forma general podemos llamar interferometría ya inventada por Milchesson en el siglo anterior la interferometría permite que existan la medida electrónica de distancias que usan los topógrafos y los geodestas entre puntos en tierra permite que exista la medición láser a satélites la técnica llamada de sus siglas en inglés SLR una técnica importantísima en la geodesia actual permite que exista otra técnica importantísima en la geodesia actual la interferometría de muy larga base su propio nombre se llama interferometría la gravedad absoluta los gradímetros absolutos utilizan la interferometría para calcular la distancia en la que se mueve un peso que sube y baja otro invento importantísimo sin el cual la interferometría se quedaría coja son los relojes atómicos el poseer actualmente relojes atómicos con la precisión que tienen relojes atómicos osciladores lo llamamos a veces es un hecho de extraordinaria importancia porque la conjunción de estos relojes atómicos con esa oscilación tan perfecta y de la interferometría está en la base de casi todas las técnicas la interferometría por ejemplo también es el principio de los sistemas por satélite de navegación global el GPS conocemos todos pero el hecho más importante del siglo XX en relación al posicionamiento es sin lugar a dudas el posicionamiento por satélite ya desde el lanzamiento del Sputnik allá por el año 57 se pensó en la posibilidad de observar satélites para calcular posiciones en tierra y fue en la década de los 70 del siglo XX cuando los americanos inventaron la primera constelación de este tipo la constelación Transit a la que siguió la constelación soviética Sicada estas constelaciones en su funcionamiento se basaban en observar el llamado fenómeno Doppler y es el que permitía calcular las posiciones había que observar algunos días para conseguir precisiones de algún metro pero entonces era la técnica fue extraordinaria y revolucionó todo no se podía prever lo que iba a venir después los sistemas por satélite por navegación global esta sí que es la verdadera revolución porque no solo permiten el posicionamiento sino que digamos lo democratizan todos llevamos en nuestro navegador el GPS de acuerdo los GNSS de sus siglas en inglés el primero de ellos fue el GPS militar y americano luego tuvimos el GLONASS ruso y militar también tenemos uno chino Bidu y el mejor de todos el que va a ser más preciso y el que va a ofrecer más servicios el nuestro Galileo fíjense en lo importante que son estos sistemas que yo con mi navegador puedo encontrar precisiones de algunos metros en tiempo real sin hacer nada especial pero es que fíjense si utilizo un sistema de aumentación terrestre como el que proporciona el Instituto Geográfico Nacional con sus estaciones de su red GNSS llamada RGNSS puedo conseguir en tiempo real precisiones del centímetro esto ha revolucionado por ejemplo la topografía ahora es muy raro que un topógrafo no trabaje de esta manera casi todos trabajan así ya es más tenemos muchos usuarios agricultores porque utilizan esta precisión en tiempo real para dirigir su maquinaria con precisión incluso en maquinaria de obra bien pues imagínese con estas precisiones que hemos hablado que estamos consiguiendo del orden del milímetro las aplicaciones que han nacido nuevas en el posicionamiento para empezar como decía mi compañero el la observación del movimiento de los continentes la geodinámica estamos observando cómo se mueven los continentes no es una teoría es verdad lo estamos viendo día a día el movimiento del polo el rebote posglacial que se produce en algunos países escandinavos debido a la retirada de los hielos desde el cuaternario las deformaciones debidas a volcanes o que son previas a un sismo pues todo esto lo estamos midiendo no solo esto sino que es tan importante estas aplicaciones que están sirviendo para controlar el cambio climático de manera indirecta pero es que también sirven para mitigar o intentar prever posibles desastres naturales por ejemplo la deformación volcánica de la que les he hablado anteriormente y que se usó operativamente aquí en el Instituto Geográfico Nacional cuando la erupción del volcán del hierro otro aspecto importante de este siglo XX es que estas técnicas tan precisas han revolucionado los sistemas de referencia geodésicos ya no es lo mismo allá por mitad desde el siglo XX ¿se acuerdan que teníamos como sistemas de referencia de cada país y que no estaban muy bien unidos? pues ya gracias a la aparición también muy importante en el siglo XX de la informática y de la capacidad de computación pues ya fue posible ajustar por ejemplo toda la red europea y se crearon los sistemas de referencia geodésicos que llamábamos de tipo continental pues bien estos sistemas de referencia continentales que ya fueron una novedad entonces y que utilizó la cartografía española hasta hace bien poco ya se han quedado obsoletos no sirven son imprecisos están por detrás de la instrumentación y por eso se crearon los llamados sistemas geocéntricos o sistemas terrestres globales el primero de ellos y claro y no es anecdótico tiene un nacimiento con objetivos militares es el sistema americano WGS interesa que el misil llegue a su sitio aunque estemos en diferentes continentes el segundo de ellos que conocemos son los soviéticos como los llamados PZ mientras se desarrollaban estos sistemas militares la sociedad científica internacional a través del servicio internacional de rotación de la tierra creó su propio sistema geocéntrico de referencia los llamados ITRS las siglas en inglés sistemas de referencia terrestres internacionales estos sistemas terrestres internacionales son fundamentales hoy en día y se están continuamente actualizando y mejorando utilizando todas las técnicas de precisión posibles interferometría de muy larga base medición láser a satélites GNSS entre otras pues bien fíjense la importancia de estos sistemas de referencia que hace cinco años la organización de las Naciones Unidas ha dictado una resolución en la que reconoce la importancia para el desarrollo económico y social del planeta de estos sistemas e insta a todos los países a colaborar en su mantenimiento bueno y como conclusión vamos a ver cómo ha evolucionado el posicionamiento a lo largo de la historia me he atrevido lo cual es muy difícil y puede tener algún error hacer una gráfica de la posición global en función de la época como ven en estas gráficas vemos año y precisión desde los griegos que calculo que había una precisión de unos 500 kilómetros hasta la actualidad en la que hay una precisión de milímetros incluso tenemos un pequeño zoom de los últimos siglos para apreciar esa mejora ¿qué conclusiones sacamos de esta gráfica? esto ha mejorado sustancialmente ha mejorado mucho al principio era más fácil mejorar ahora ya nos cuesta mal parece que hemos llegado a una asíntota a un nivel el milímetro que no sabemos qué pasará lo conseguiremos mejorar y en esta época ¿qué hemos aprendido? hemos aprendido que se han turnado en el impulso a esta mejora por un lado la navegación y por otro lado la geodesia como decíamos al principio ¿y por qué hemos mejorado? pues hemos mejorado porque sobre todo ha mejorado la instrumentación la tecnología y los procedimientos pero también y no lo olviden porque a la vez hemos ido mejorando el conocimiento del planeta Tierra en cuanto a sus formas y dimensiones la geodesia y sobre todo porque hemos sabido adaptar los sistemas de referencia geodésicos a la instrumentación que teníamos en cada época y llegados a este punto podemos pensar y prever ¿qué va a pasar en el futuro? ¿qué nos depara? bueno pues yo me voy a atrever a hacer de pitonisa ¿y saben lo que pienso? que la instrumentación va a salir mejorando ¿saben lo que pienso que va a seguir fundamental en estos años? y así lo reconocen agencias europeas la navegación por satélite los GNSS los sistemas por satélite por navegación global ahora estoy diciendo que conseguimos una precisión de metros con nuestro móvil yendo por la calle pues estoy seguro que en poco tiempo serán centímetros este sector va a crecer todo va a llevar navegador va a llevar navegador el drone va a llevar navegador el vehículo autoguiado que está ahí a la vuelta de la esquina va a llevar navegador los robots para saber dónde están y esta va a ser digamos la revolución que más vamos a notar en cuanto al posicionamiento en el próximo futuro por otro lado también auguro otra novedad ya hay algunos precedentes si conseguimos unir los navegadores GNSS con instrumentación sismológica podremos observar a la vez y muy bien referenciado por un lado los periodos largos movimientos de los continentes y por otro lado un terremoto si somos capaces de hacer eso la potencialidad que pueden tener estos sistemas es increíble otra novedad que auguro es la interferometría vamos a ver si yo en un laboratorio puedo conseguir con la interferometría precisiones de micras ¿por qué no vamos a poder conseguirlo en el exterior y medir distancias en el exterior con esas precisiones? esto también quizás lo veamos no lo sé ¿qué más novedades me atrevo a augurar? sí ya sé la geodesia relativista la medición de alturas puede cambiar ustedes saben por la teoría de la relatividad que el tiempo pasa diferente en función de la gravedad si yo tengo un reloj atómico muy preciso y lo coloco en sitios con diferente gravedad pasará diferente y si lo estoy observando estoy midiendo diferencias de gravedad es decir diferencias de altitud si estos relojes atómicos que hoy en día es muy difícil sacarlos de laboratorios donde están encerraditos y a una temperatura si los conseguimos sacar de esos laboratorios serán un instrumento muy importante para la determinación de las altitudes con la máxima precisión luego de forma general también me atrevo a prever que hoy en día todavía pues yo soy geodeste y me dedico a la geodesia está el meteorólogo el geofísico vamos a ver la tierra en sí es un sistema interrelacionado y lo vemos en geodesia yo cada vez más cuando quiero hacer las mediciones muy precisas tengo que tener muy en cuenta lo que ocurre en la atmósfera porque me está desvirtuando las medidas o lo que pasa en el interior de la tierra bueno pues yo pienso que si se aborda el tema este tema de la tierra y el posicionamiento desde una manera más multidisciplinar se pueden conseguir algunos frutos más y quién sabe servirá a toda esta aventura del posicionamiento y todo lo que hemos aprendido para explorar planetas exteriores como decía mi compañero algún día quién sabe lo que sí que es verdad es que esta ha sido una verdadera aventura de superación del ser humano y que a través de su ingenio ha ido mejorando cada vez más hasta llegar a unas precisiones que antaño padecerían inalcanzables muchas gracias si tienen alguna pregunta hay micrófono allí Buenas tardes y bueno muy agradecido por su conferencia quería aprovechar su condición de geodesta para preguntarle por esto que bueno que ya se refleja en muchos mapas que son los dos metros más que tiene el Everest respecto a la medición que hizo en su día lo reveres que le salieron los 8.848 y tengo entendido que por los sistemas que usted ha mencionado aquí de posicionamiento global un equipo chino y creo que también uno estadounidense del National Geographic lo volvieron a medir y ha subido dos metros más desde 1850 y pico vamos quería saber si esto es es verídico aunque también es cierto que la placa india y la placa euroasiática bueno aún está subducida y están empujando también es posible que esté variando también la altitud con el tiempo bueno el tema si la geodesía digamos ha verificado que esos dos metros del Everest son reales como aparece ya en muchos mapas en el Everest hay una pelea sobre la altitud que tiene entre el gobierno nepalí y el gobierno chino y se están peleando en esta disputa si hay que contar la nieve que hay encima del pico o la nieve que no hay encima del pico que serán también unos dos o tres metros esa es la primera disputa de todas formas sí que le reconozco que quizás mediciones más modernas puedan ser mucho mejores que las antiguas por supuesto en el caso de la medición con GNSS no sirve para que sea la más precisa del todo porque la altitud como le he dicho la medimos respecto de una superficie que se llama el geoide no el helisoide entonces para hacer una verdadera medición de precisión se debería hacer midiendo gravedad y desniveles que es como medimos en España la red de nivelación de alta precisión que ahora me di cuenta que había olvidado mencionar cuando habló del general Ibañez Ibero muy importante la red de nivelación de alta precisión y bueno eso es lo que gracias pues muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos